11 de la mañana con 7 minutos y ya estamos de vuelta acá en Déjate Caer. Y Cata, yo sé que las vacaciones son una de las decisiones complejas para tomar en el fondo económico. Como que uno dice, ¿cómo me organizo? ¿Qué es lo que tengo que llevar? ¿Cómo veo toda esta temática? Y yo creo que siempre es bueno un poquito de ayuda. Y para eso nos vamos a conectar ahora con Maximiliano Valdés, fundador y editor de Chocale.cl, que es el primer medio económico centrado en el consumidor y el cliente bancario en Chile. Así que yo creo que nos va a ayudar bastante. ¿Cómo estás, Maximiliano? Bienvenido. Hola. Hola, Cata. Hola, Kiki. ¿Cómo están? Súper. Bien, gracias por acompañarnos, Maximiliano. Oye, yo sé que ustedes ahí en Chocale.cl tienen arte información para quienes estamos pensando en ir de vacaciones. Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían los consejos clásicos ante una vacación? A ver, distingamos, por ejemplo, las personas que van a salir en auto de vacaciones de las que, por ejemplo, van a tomar un avión. En el caso de salir en auto, hay que tener en cuenta, primero, de que normalmente en enero de cada año se producen los reajustes de precios de casi todas las carreteras. Y las que, digamos, no reajustaron el 1 de enero, lo hicieron el 10 de enero o ahora el 1 de febrero. Pero, en general, vamos a tener un fuerte reajuste que, en general, va hasta el 12,5% de alza. Son muy pocos los peajes que bajan de precios. Y ahí hay que tener en cuenta, obviamente, bueno, cuando uno sale de Santiago, por ejemplo, en las carreteras de salida de Santiago están los peajes que tienen taxi, ¿cierto?, en Televía. Pero en el resto del país hay que andar, obviamente, con efectivo para que se hagan una idea. O sea, un viaje entre Santiago y Temuco hoy día está costando 19.700 pesos. Y ese es más o menos lo mismo también de Santiago a Serena, ¿ya? Para tener, digamos, ahí una idea de cuánto están costando los peajes. Y de Santiago a Viña, que ahí uno puede, obviamente, ocupar el TAC, los peajes subieron en total, en fin de semana, la suma de 400 pesos en total. Entonces, eso hay que tenerlo pensado en el presupuesto. Y lo otro también tiene que ver con la benzina. Sabemos que la benzina está súper cara, ¿cierto?, ya ha superado los mil pesos por litro. Y hay dos recomendaciones. Lo primero es tratar de buscar estaciones de servicio que tengan precios más baratos. Y ahí hay dos recomendaciones. Una es a través de la aplicación de Waze. Uno puede encontrar, por ejemplo, los precios de la benzina, que están actualizados por los mismos usuarios. Y también en el sitio de la Comisión Nacional de Energía, que se llama Benzina en Línea, que yo recomiendo entrar desde un computador. Por eso sí, en el teléfono no funciona muy bien, así que hay que hacer la búsqueda en un computador. Uno puede buscar, por ejemplo, pones el tipo de benzina, la región, y ahí tú puedes ordenar de mayor a menor, por ejemplo, o de menor a mayor, las distintas benzineras. Generalmente, las que están en carreteras son mucho más caras que las que están dentro de las ciudades. Maximiliano, general, las familias chilenas se salen de su presupuesto durante las vacaciones, reservan durante el año un porcentaje. ¿Cómo se organiza ese gasto desde el punto de vista de las finanzas personales? Sí, bueno, la idea, digamos, al momento de organizar los gastos de las vacaciones, obviamente hay familias que planifican ese gasto, por ejemplo, hacen algún tipo de fondo, o dejan porcionado algún tipo de ahorro justamente para esta época de vacaciones que uno tiene que pagar entre traslados, alojamiento, alimentación, por ejemplo, y también algunos quizás no ahorraron y que van a tomar vacaciones de todas maneras, y en ese caso hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los distintos tipos de posibilidades de endeudamiento que existen, porque están, por supuesto, el uso de la línea de crédito, las tarjetas de crédito, y los avances en efectivo, y cada uno, obviamente, tiene sus ventajas, y también, por supuesto, sus desventajas. Ahí la recomendación, yo trataría de poner mucho ojo, por ejemplo, siempre la recomendación es evitar endeudarse, pero si es que alguien tiene las vacaciones planificadas, pero no tenía, digamos, este colchón de ahorro, la recomendación sería, primero, fijarse, por ejemplo, si la tarjeta del banco que uno tiene ofrece cuotas de interés. Hay muchos bancos que hoy día ofrecen, por ejemplo, tres cuotas de interés en todos los comercios. Yo diría, al menos la mitad de los bancos tienen ese tipo de beneficio. Entonces, eso te permite, por ejemplo, poder dilatar hasta en tres cuotas los distintos pagos que uno tiene que hacer en supermercados, en las grandes tiendas, incluso también en, no sé, en restaurantes, por ejemplo, o alojamientos. Entonces, ahí uno puede, obviamente, distribuir y proyectar, no sé, pagar una cuota, si hace el pago en febrero, pagar una cuota en marzo, otra en abril y otra en junio. Eso, en el caso de las cuotas sin interés. Después, obviamente, está el uso de la línea de crédito, que es recomendable únicamente para casos más de emergencia, y están los avances en efectivo, que tienen costos que son un poco más altos también que las tarjetas de crédito, porque los avances en efectivo tienen un costo por hacer el avance, y otro que tiene que ver con la tasa de interés, que puede ser un poco más alta. Así que, en ese sentido, la recomendación que yo haría es ocupar las tarjetas de crédito y fijarse si el banco ofrece cuotas sin interés. Generalmente avisan por correo electrónico, en la misma homepage de la página del banco, en la aplicación móvil, muestran cuáles son las campañas que tienen vigentes. Oye, ¿y qué pasa cuando uno viaja fuera de Chile? En ese caso, también ahí, ¿ver qué viabilidad tienen tu tarjeta? ¿Hay que activarlas de alguna manera? Sí, bueno, las tarjetas, yo, hay varias recomendaciones al ocupar las tarjetas de crédito en el extranjero. Lo primero es que hay que darle aviso al banco siempre, ¿ya? Porque los bancos, y sobre todo ahora que hay una ley de fraude que hace al banco aún más responsable por un eventual mal uso de la tarjeta, esto implica que los bancos tienen como algoritmos preventivos. Entonces, si uno, digamos, que está, no sé, ocupando los medios de pago en Chile habitualmente y de repente de un día para otro o aparece ocupando la tarjeta en otro país, el banco reacciona y muchas veces termina bloqueando la transacción, incluso bloqueando la tarjeta, lo cual empieza a generar una molestia para el usuario porque tienes que llamar al banco desde el extranjero para decirle que, oiga, ¿sabe qué? Yo estoy acá en otro país y quiero ocupar la tarjeta. Entonces, lo primero es dar la visa al banco y uno le avisa cuáles son las fechas y también cuáles son los destinos. La mayoría de los bancos permiten hacer este trámite a través de la página web o de la aplicación o llamando al call center. Eso es lo primero. Lo segundo es fijarse que las tarjetas de crédito en general tienen menores comisiones asociadas por el uso de la tarjeta en otro país, ¿ya? Y esto en general, como norma general, las tarjetas negras, por ejemplo, o las Platinum, tienen un porcentaje de comisión más baja que las tarjetas tradicionales, ¿ya? Eso es lo primero, que es una comisión variable según el monto, que en general no va más allá del 2,5% de la transacción, pero hay muchas tarjetas que tienen costo cero por el uso, digamos, en el extranjero para compras, para avances, obviamente, rigen las normas del avance en efectivo. Y las tarjetas de débito, la red compra que habitualmente conocemos, si uno la ocupa en el extranjero, cada banco tiene condiciones distintas y ahí hay que tener mucho ojo porque muchos bancos te hacen un cobro ya fijo por la transacción más un variable. Entonces ahí quizás no convenga tanto. En general, en el extranjero es mejor ocupar una tarjeta de crédito. Y al regreso, para pagar, digamos, la tarjeta de crédito, cuando uno hace compras en dólares, ahí hay que tener en cuenta que la mayoría de los bancos separan el cupo nacional del internacional. Entonces, todas las compras en monedas extranjeras caen en el cupo internacional. Ese cupo tiene que ser pagado antes de la fecha de vencimiento. O sea, el banco te factura la tarjeta, tienes un periodo de 10 a 15 días para pagar y hay que pagar ese monto total antes de la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque de lo contrario, termina la fecha de vencimiento y al día siguiente el banco toma el monto que no pagaste en dólares y lo transforma en moneda nacional, según el tipo de cambio de ese día, pero además empiezan a correr intereses rotativos, que es el interés más alto que tú podrías pagar en una tarjeta de crédito. Entonces, esa es como la recomendación que yo haría. Y lo otro también, respecto a los seguros de viaje, hay que tener mucho ojo, sobre todo ahora que estamos en pandemia, está la variante Omicron dando vueltas, digamos, por todos lados y en muchos países estamos con cifras récord. Los seguros o las asistencias de viaje, mejor dicho, porque uno las conoce como seguros de viaje, pero en realidad son asistencias, cubren evidentemente la enfermedad de COVID, si es que uno la contrae en el extranjero, pero la cubren cuando uno necesita hospitalización. Entonces, muchos viajeros quedan desprotegidos, por ejemplo, al tomarse, no sé, tienen que tomar un PCR antes de embarcar a Chile 72 horas antes del vuelo y resulta que le embarca positivo y a lo mejor están sin síntomas. Y la mayoría de los seguros de viaje no cubren, por ejemplo, esos días extra que te tienes que quedar, a lo mejor pagando un hotel o un arriendo de una casa. Entonces, hay que fijarse respecto a eso porque lo ofrecen como cobertura adicional. Sí, súper interesante. Y yendo a la misma línea, las tarjetas de crédito, algunas también tienen asociados seguros médicos. ¿Y cubrirían eventualmente también COVID? ¿Cómo saber eso? Sí, la mayoría de las tarjetas de crédito, muchas veces, ustedes saben, están por colores. Entonces, generalmente las platinum o las de color negro, que tienen algunos beneficios que son otorgados por las mismas marcas de tarjetas, no por los bancos. Dentro de estos beneficios están estos seguros médicos y, bueno, hay también seguros, por ejemplo, de pérdida de equipaje, no sé, pérdida de vuelo, etcétera. Y el seguro médico, que en muchos casos también sirven para poder, por ejemplo, el seguro Schengen, para poder entrar a la zona de Europa. Estos seguros generalmente cubren COVID, pero siempre desde la perspectiva de la enfermedad, si es que tú requieres atención médica. Entonces, no sirven si es que uno tiene COVID positivo, pero está sin síntomas, porque ahí tienes que pagar, obviamente, los 10 días, digamos, hasta que el PCR te marque negativo para poder volver a Chile. Y ahí, ese es otro tema que yo sabía. Hay gente que le ha pasado últimamente, Max, que no puede regresar a Chile, porque le sale positivo y positivo el PCR una y otra vez, y tiene que quedarse, claro, en un hotel que tiene que costear cada persona, en definitiva. En definitiva. Exacto. Hay algunas asistencias médicas, por ejemplo, que ofrecen un valor extra, digamos, con un seguro COVID extra, que sí incluye los días que te tendrías que quedar si es que el PCR te marca negativo. Pero claro, la mayoría de las asistencias, incluyendo las que ofrecen las tarjetas, ¿cierto? Como beneficio, ojo que estos beneficios de seguro médico los ofrecen las tarjetas solo si compraste los pasajes con esa misma tarjeta, o si... Ocupaste los puntos del programa, o las millas, o los dólares, no sé cuántos, ¿cierto? De ese programa, y pagando las tasas de embarque con esa tarjeta, si no, no te sirve el seguro. Uy, oye, hay tantas vueltas aquí, estos consejos que nos está dando Max, que vale la pena conocer, y que yo creo que Max vamos a tener que volver a conversar contigo, porque quedaron hartos temas para poder analizar. Así que te agradecemos desde ya que hayas estado aquí en el Déjate Caer, Maximiliano Valdés, fundador y editor de Chocale.cl. Muchas gracias, Carta. Gracias, Kiki. Que te vaya bien. Muy interesante. Gracias, Max. Buenos días. Chao, Max.